¿Por qué? ¿Por qué tendría que estarlo? Que no queda nada para el gran estreno. ¡Ojo! ¿Qué te crees que no lo íbamos a comentar? Que sí, que mañana a las 10 y media en la sexta arranca la segunda edición de Pekín Express contigo como presentadora. Pero Pedroche, además que ya nos has dicho que van a ser 500, no, 5.000 kilómetros por la ruta de los elefantes que pasará por Sri Lanka y la India. Y por lo que he visto, el viernes presentaste a tres de las parejas concursantes en Zapeando. ¡Uy, lo estás diciendo con pelusilla! Pero no, hombre, no, no te cele, Frankie Winnie, si sabes que yo te quiero a ti mucho. No más que Ana, pero a ti te quiero mucho. O sea, el viernes le presenté a Ana Simón tres parejas, ahora mismo a ti te voy a presentar otras tres y ya asunto arreglado. ¿Me parece bien? Venga. Con todos vosotros, Matías y Nabil, los primos, Priscila y Yonan, los expertos en redes sociales, y María José y María Dolores, las superamigas jerezanas. Hola, me llamo Matías, tengo 28 años, soy de Mallorca y soy camarero. Y yo soy Nabil, tengo 27 años, vivo en Mallorca, pero soy de Barcelona. ¡Y somos primos! En Sri Lanka hay muchas vacas. Nos inventamos canciones con lo que le den, en plan, rollos chorras de cosas que nos han pasado. Pero no, porque solo nos hacen gracia a nosotros. ¡Vaya mierda de canciones! Somos como la evolución de los frikis. Tío, somos súper inútiles. ¡Vaya cómo se llama la tele! Peo TV. Aunque tengamos esta pinta de fricazos, de niñatos y de inmaduros, hemos venido a ganar. Voy a echar de menos mi móvil. Hola, me llamo Priscila Hernández, tengo 29 años, nací en Las Palmas de Gran Canaria, y trabajo como modelo, estilista de moda, blogger, youtuber, todo lo relacionado con la moda, y también en redes sociales. Me llaman Jonan, tengo 18 años, soy de Valencia, pero vivo en Madrid, y me dedico también a las redes sociales un poco. ¡Qué pinta más horrible que llevo! Pero me tengo que acostumbrar a verme así porque ni me puedo peinar ni nada. Un selfie. Me llamo María José, tengo 40 años, soy peluquera y maquilladora, de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Yo me llamo María Dolores, también vengo de Jerez, y en la calle nueva. Hay un almacén que vende azuquita, canela y café. Espérate, ¿aquí qué pone? Aquí pone que abre. Por favor. De idioma ando divinamente, no tengo problema ninguno. Abra la puerta. Aquí pone. Tenoshi. ¡Hangri! ¡Ay, qué hombre tengo! Estoy en valla. Congratulations, ¿no? Ay, congratulations. Claro, ¿no? ¿Esto no es como enhorabuena o algo así? ¡Gracias! Ojo, que sí debe ser dura esta aventura porque todavía no han empezado y a Jonan y Priscila ya les han tenido que dar el sol en la cabeza mucho tiempo porque se están sacando selfies inmóviles. Yo tengo ganas de que los primos se encuentren con las superamigas, con los bailes de ellas, y el ukelele de ellos se montan un tablao flamenco allí. Hombre, Vicky, un ukelele no es muy flamenco que se diga. Bueno, aquí no, pero en Sri Lanka seguro que eso cuela. Prometen, ¿eh? Prometen estas parejas, pero todavía nos quedarían cuatro por conocer, Cristina. Sí, pero nos has asociado, Frank. Mañana te lo cuento. Mañana. Te prometo que veremos a las cuatro que faltas antes de que empiece el programa por la noche. Vale, no esperaba menos de ti, pero de hecho mañana tenemos que hacer algo especial con ti.